Un incendio de pastizales alcanzó una huerta de cocotero en la comunidad de Corral Falso, perteneciente al municipio de Atoyac, afectando una gran cantidad de palmeras en una superficie de 4 hectáreas aproximadamente. Para combatir el fuego llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal de Atoyac, que como pudieron lograron controlar el fuego pidiendo al dueño de la huerta tener más cuidado ya que por la zona se ubican huertas de mango. De acuerdo a lo informado por el personal de Protección Civil, la mayoría de los incendios que se han suscitado en ese municipio de la región de Costa Grande han ocurrido por irresponsabilidad de las personas que se dedican a la caza furtiva, sin importarle el daño que ocasionan al medio ambiente. Aunque se han hecho esfuerzos para disminuir los incendios, lo más crítico está por venir, mencionó César Delgado Noguera, director de Protección Civil de Atoyac, ya que falta por contabilizar los incendios en los cerros o áreas boscosas donde también se siembra maíz y otros productos. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.